El presidente regional anuncia dos nuevas áreas de salud en la Sagra Toledana para las localidades de Yuncos y Seseña. Vamos a tomar una decisión que me alegro además que estén las dos alcaldesas, Silvia y María José, María José y Silvia, tanto en Seseña como en Yuncos. Es tal el crecimiento de población que estamos teniendo en el conjunto que vamos a tomar una decisión de estas que son importantes, por lo que significa en volumen de gestión, en personal y en contratación. En Yuncos vamos a pasar de un centro mínimo de salud, bueno pero en todo caso consultorio, a considerarlo una nueva área de salud, con lo cual su centro será centro de salud con las condiciones y los servicios de máxima calidad. Vamos, no de máxima calidad, que calidad hay en todos los lados, de máximo nivel. Y en Seseña, que ya tiene, es tal el nivel de crecimiento que hay en la zona que vamos a hacer que lo que inauguramos hace poco se haya quedado ya muy pequeño. Un consultorio bien, bien planteado en el Quiñón, en toda la urbanización nueva, se plantee también como un área de salud, un centro nuevo de salud y por consiguiente un redoblar esfuerzos en el ámbito sanitario que no solo rinden trabajo para Seseña o para Yuncos, que tienen que aliviar una parte importante de la presión que estamos teniendo. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo Castellano Manchego ha avanzado una partida cercana a los 75 millones de euros para transporte y comedores escolares. Los 75 millones que vamos a invertir ahora, estos próximos días cerraremos en la resolución, 75 millones en comedores y en rutas escolares son con gasto público. Y todos sabemos que en buena parte de lo que no es estrictamente educación pública, una parte la tiene que soportar la familia, directa o indirectamente, aunque esté concertada. ¿Es la realidad? Aquí hay por encima de los 130 centros en la comarca, ¿no? Dos concertados. Dos. Ha puesto en valor el crecimiento de población que se está dando en gran parte de Castilla-La Mancha. Vamos a hacer un planteamiento muy ambicioso, que además es un reto importante para los próximos años en el conjunto de la sagra de vertebración de las grandes infraestructuras donde se tiene que mojar el Estado. Liberación de peajes en las autopistas, cercanías, es algo en lo que se tienen que mojar porque realmente en España solo se produce el caso de que el Estado paga un 40% de todo el transporte en una comunidad que es en Madrid. Aquí no paga nada. Ni aquí, ni en Valencia, ni ya siquiera en Cataluña que antes lo hacía. Este crecimiento, según García Paje, plantea un reto importante en la sagra en materia de infraestructuras. Esta zona ha crecido, si no me equivoco, en un solo año, en un solo año, un 9% el alumnado. Es un caso inaudito en España. Y evidentemente no se trata solo de que los que viven ya aquí o vivían tengan más hijos. Es simple y llanamente gente que viene. No quiero decir que venga rechazando o aullendo de ningún sitio. No, simple y llanamente las condiciones de vida, la vivienda, las condiciones de los servicios. También se ha referido al estado actual de la sanidad y a los convenios sanitarios. Cuando tomé posesión en Illescas, lo recuerda muy bien el alcalde, José Manuel, en Illescas prácticamente estaba desmantelado el centro de especialidades. La maquinaria, es decir, la maquinaria de resonancias, todo el instrumental que había para hacer pruebas, literalmente había desaparecido, se lo habían llevado a otros sitios. Y estaba absolutamente bloqueado, claro, yo entiendo. Incluso nos quisieron plantear una barbaridad, una barbaridad demencial, que era obligar a los ciudadanos de esta tierra a que se fueran a que les atendiera el médico en Madrid. No pudiendo ir al médico aquí, prohibiéndoselo. Que pagáramos por ello aunque no se pusieran malos. Cuando realmente, para entendernos, están las cosas como para poder todavía encima presionar. Es al revés, está pasando lo contrario. Por primera vez llevamos años en donde estamos atendiendo a muchísima más gente que no es de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha, que hace escasamente cinco años. Es la realidad. En el 2022, solo en ese año, hemos emitido y facturado aquí dos millones de recetas para la Comunidad de Madrid. Dos millones de recetas. Hemos pasado de ser una comunidad autónoma en donde, para querer que te arreglaran el más mínimo problema sanitario, te tenías que ir al lado. Eso suponía que Castilla-La Mancha abonaba al Consorcio Estatal de Compensación de Autonomías 19 millones de euros. Antes, esta región pagaba por la gente a la que se atendía, o bien porque iba de vacaciones o bien porque, literalmente, estaba a medio camino. 19. Este año, 2022, hemos pasado a que nos deban 24 millones. 300.000 actuaciones sanitarias el año pasado. De gente que no es ciudadana de Castilla-La Mancha y que ha venido aquí, y aquí se le ha atendido, en primaria, 200.000 y 100.000 actuaciones en el ámbito hospitalario. Para que se hagan una idea, solo el hospital de Toledo ha pasado de 400 urgencias diarias a 650. Y es nuevo. Se pretende impulsar la detección precoz del cáncer de mama con un programa que va a llegar a 575.000 mujeres. Una autorización de un gasto de 23 millones de euros para la contratación de 575.000 mamografías hasta el año 2028, enmarcadas dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama. El objetivo es realizar prácticamente 600.000 mamografías para llegar a un número similar de mujeres de entre 45 y 70 años para impulsar la prevención y la detección precoz que saben ustedes que hace años llevamos implantando en Castilla-La Mancha. Este es el programa más antiguo, el de cáncer de mama, pero tenemos otra serie de cribados generales que nos están ayudando a detectar precozmente este tipo de enfermedades. Fernández destacaba la importancia de participar en este programa que permite la detección del tumor en fases donde aún no existen síntomas. Esta es una apuesta sanitaria muy importante para la detección precoz porque mejoramos así el pronóstico de la enfermedad, garantizamos una mejor calidad de vida y desde luego una mejor o más esperanza de vida. Y además es un programa con una altísima participación. El 80% de las mujeres que son llamadas a realizarse la mamografía acuden a la cita y en el caso de alguna provincia como Ciudad Real esas cifras superan el 92%, lo que se puede decir que es un rotundo éxito. La consejera ha resaltado que este programa, que se inició hace 30 años en Castilla-La Mancha, se viene mejorando con la incorporación de técnicas como los TEDs con plataformas genómicas y los aceleradores lineales para las sesiones de radioterapia. Hemos apostado firmemente por la renovación de la alta tecnología en Castilla-La Mancha porque nos permite fortalecer el sistema público, realizar mejores diagnósticos y acertar mejor con los tratamientos, generando lógicamente mejor calidad de vida y, por supuesto, tratamientos mucho más eficaces a través de un diagnóstico más acertado con una tecnología de primer nivel como la que tenemos en este momento en Castilla-La Mancha y para ello, desde luego, hemos tenido que invertir 200 millones de euros porque nos encontramos un parque tecnológico absolutamente obsoleto en el año 2015. Sin embargo, ahora nos encontramos dentro de las comunidades autónomas que más alta calidad tiene en cuanto a la tecnología sanitaria. Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a acometer el primer tramo de la variante de Fuensalida con una inversión de 2,5 millones y un periodo de ejecución una vez adjudicada de 18 meses. Ayer también acordamos en el seno del Consejo de Gobierno a autorizar la licitación del contrato para la mejora de la seguridad vial en la carretera CM-4011 en el tramo entre Huecas y la intersección de la variante de Fuensalida, en Toledo, como saben ustedes. Acometeremos este primer tramo de la variante de Fuensalida con una inversión de 2,5 millones de euros y una vez adjudicada tendrá un plazo de ejecución de obras de un año y medio, de 18 meses. Blanca Fernández ha destacado que desde 2015 se han mejorado 1.800 kilómetros de carreteras y se han invertido más de 235 millones de euros. La finalidad de esta actuación es mejorar el tramo de la CM-4011 definido por los ámbitos urbanos del polígono industrial La Mariola y la urbanización residencial La Macarena para mejorar las entradas y salidas de estos dos núcleos y mejorar, lógicamente, la seguridad de los vehículos que por allí transitan, reordenando accesos, regulando intersecciones, construyendo dos nuevas glorietas, una de ellas en el inicio de la futura variante de Fuensalida a Portillo de Toledo y actuaremos en un tramo de unos dos kilómetros de longitud, siendo otro compromiso cumplido del presidente Pagé que se enmarcaba dentro del tercer plan regional de carreteras de Castilla-La Mancha. ¡Buenas tardes, Talavera! Para finalizar, Fernández valoraba el posible pacto postelectoral entre PP y Vox. Ayer supimos, a través de Funcas, que aunque haya personajes políticos como Núñez que no sepan interpretar los informes, que Castilla-La Mancha es la segunda región de toda España en generación de empleo en los últimos ocho años. Hemos generado 150.000 empleos. Y, bueno, pues esto lo provoca, lógicamente, un tejido productivo que se ha demostrado fuerte y un Gobierno que ha demostrado saber ayudar y contribuir a superar las crisis de la mano de ese tejido productivo. Y esto lo permite la estabilidad. Por tanto, la reflexión es ¿queremos un Gobierno estable, casi diría yo previsible, que apuesta por los servicios públicos, pero no se olvida de la economía y del empleo como el de Paje? ¿O queremos un Gobierno estrambótico como el de Castilla y León de Núñez y un segundo Gallardo diciendo cosas sorprendentes, por decirlo de esta manera, y no solucionando los problemas? Esa es la reflexión que tiene que hacer la ciudadanía porque estoy convencida de que Núñez no va a ser muy claro en este asunto, pero él mismo sabe que su única opción de Gobierno sería gobernar con Vox. Los centros educativos de Castilla-La Mancha van a recibir en los próximos días un total de 8,5 millones de euros para hacer frente a sus gastos de funcionamiento ordinario. Así lo anunciaba hoy la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, tras el acto de colocación de la primera piedra del IESO número 1 que se va a construir en la localidad toledana de Eugenia. En total se ha librado el 40% de estos gastos de funcionamiento para centros educativos. Ya están realizados el 40% de los libramientos de los centros educativos de nuestra región por un importe de 8,5 millones de euros, lo cual desde luego también supone una apuesta decidida por contemplar esa necesidad de gastos que tienen los centros educativos y que este libramiento, que en su conjunto son 8,5 millones y que se corresponde con ese 40% al que tenemos que realizar, yo creo que también habla de ese compromiso con el cumplimiento de todos los objetivos y de todas las cuestiones que tienen que ver con nuestros centros educativos. La construcción del primer IESO en UGENA, que va a suponer una inversión de 4,8 millones de euros, se da respuesta a la demanda educativa de esta población toledana. Va a contar con 12 aulas más servicios complementarios. Hemos decidido que haya una primera parte del edificio que podríamos considerar una primera fase que podría estar en funcionamiento ya en el curso que viene y una segunda fase en la que se contemplara ya la finalización de la obra cuyo marco temporal son unos 12 meses. Esto supone unos 4,8 millones de euros, lo que es el importe de la obra y realmente es un edificio que va a tener suelo radiante, que va a tener unas condiciones de sostenibilidad amplias y buenas con una luminosidad LED y por tanto se corresponde un poco a esos espacios que queremos ir implementando en el siglo XXI. Por último, la consejera ha destacado el esfuerzo que en materia de digitalización se está realizando en los centros educativos de Castilla-La Mancha. En este sentido, ha detallado que en los dos colegios con los que cuenta UGENA se han instalado ya 31 paneles digitales, 19 en el Colegio Miguel de Cervantes y 12 en el Tres Torres. El Gobierno de la Diputación de Toledo apoya la celebración de la primera liga de karate de ámbito provincial que se denominará Liga Kaizen y está organizada por el Club Deportivo de Karate Kindokan, en la que también colabora la Federación de Castilla-La Mancha de Karate y los ayuntamientos de Cebolla, UGENA y Toledo. Una liga provincial para todas las edades que se va a desarrollar en dos fases y una fase final, celebrándose la primera de ellas en UGENA el próximo 16 de abril, la segunda en Cebolla el 14 de mayo y la gran final en Toledo el próximo 18 de junio en el pabellón del Salto del Caballo. ¡Gracias!